Nos vamos a concentrar en la ciudad de Quito, en el Parque El Arbolito, para desde ahí trasladarnos hacia el Consejo Directivo del IES. El Consejo Directivo del IES tiene que darnos respuesta a los problemas que tenemos en los dispensarios del Seguro Social Campesino y en los del IES. Por lo tanto, no puede ser posible que un presupuesto del Seguro Campesino que sobrepasa los 600 millones de dólares, sin embargo, estén los dispensarios sin medicina que nos han negado por casi 5 años de esta manera. Por lo tanto, es una de las causales por la cual vamos a la exigencia. Pero también se necesita el incremento de partidas para médicos, auxiliares, odontólogos, mejoramiento de los dispensarios, construcciones y reconstrucciones. Esta movilización tiene que ver también con la exigencia que estamos haciendo con los planteamientos a la reforma a la Ley de Seguridad Social, en su artículo 28, que tiene que ver con la composición del Consejo Directivo del IES. El Consejo Directivo del IES, de acuerdo a la ley, está compuesto por tres miembros, uno que representa al gobierno, otro a los empresarios y otro a los afiliados. Y da la casualidad que quien lo preside, de acuerdo a la ley, es el representante del gobierno. No puede ser posible que los morosos sean los que estén administrando una institución que es de los afiliados. Por lo tanto, es necesaria la reforma que estamos planteando a la ley, en el artículo 28, para que los campesinos y los jubilados tengamos derecho a tener un representante en el Consejo Directivo del IES y que lo presida uno de los dueños de esta institución. Estas son las razones por las cuales estamos convocando para el día de mañana, martes 23 de agosto, a la ciudad de Quito, en el Parque El Arbolito, a las 9 de la mañana y marcharemos hacia el Consejo Directivo del IES. ¡Gracias!